Música Muy buenas gente, buenas a todos y a todas Ya estoy aquí con otro tutorial Y en este caso el último tutorial de esta serie de tutoriales cortitos Pero antes de hablaros de él y sobre todo, bueno, pues antes de sumergirnos en esta locura Ya sabéis de que yo siempre empiezo todo en mi contenido, todos mis tutoriales En definitiva, todos mis vídeos Y si os comento de que si os confieso de que realmente el vídeo más especial para mí Es el momento en que os comente todo el proceso de construcción De lo que ha sido la construcción de un cortometraje Porque realmente pienso que es el vídeo que más os puede ayudar O sobre todo os puede inspirar a todos y a todas Y precisamente ya que os he mencionado a todos y a todas Sois vosotros y vosotras, mis suscriptores y sus suscriptoras Quien realmente, quienes realmente hacen el canal lo que son Así que yo realmente siempre voy a estar para primero Antes de empezar, siempre voy a estar para agradeceros a todos y a todas Todo el apoyo que me dais Así que muchísimas gracias por apostar por mí Y bueno, vamos a hablar de lo que es el Physical Sky Porque el Physical Sky tiene el honor de ser una de las luces más importantes En lo que se refiere a exteriores Exteriores pero también se puede utilizar y se puede complementar para hacer interiores Pero en este caso lo vamos a hablar por y para realmente su funcionalidad que son exteriores Exteriores, ojo, esto no significa de que llevar a cabo integración de CGI Por medio de HDRs y también complementado con direccionales No sirva, por supuesto que sirve Pero eso ya es una técnica que prácticamente todos y todas domináis O que ya vimos sobre todo en lo que es la iluminación de interiores Que se aparece aquí arriba en el tutorial Pero en este caso vamos a utilizarla realmente para lo que es el potencial que podemos extraer Y sobre todo para luego comentaros la importancia que era hacer después su postproducción Bueno, en definitiva, ¿dónde está el Physical Sky? Pues nos vamos a Arnold, en Lights y lo tenemos aquí Physical Sky Y como veis, realmente lo único que tenemos es una imagen envolvente Tenemos un HDR, un HDR, super HDR Pero con, aquí veis que tiene los mismos atributos, las mismas propiedades Pero con la gran salvedad de que en el color está instalado otro nodo Que si le hacemos clic nos encontramos con estos valores Estos valores de los cuales los dos más importantes, sin lugar a dudas, son estos dos La elevación y Dacimo Vale, la elevación, pues simplemente es la elevación en la cual se levanta el sol Siendo el cero, no un anochecer completo Sino que es prácticamente una fusión entre lo que sería atardecer, anochecer, este momento Lady Halcón Y bueno, ya sé que muchos de vosotros y de vosotras no sois de mi quinta Pero era una película romántica muy bonita Bueno, según cuando la veas Pero tenía sus momentos muy bonitos Sobre todo el momento en que lo que es el anochecer y el atardecer se fusionan en un solo momento Toma ya, momento de pico Bueno, pues el momento que tenemos, el momento Lady Halcón Pues es simplemente, vamos a verlo Vale, pues aquí lo tenemos Vamos a poner lo que es la elevación en cero Y aquí lo tenéis Esto es prácticamente lo que el atardecer y el amanecer, por así decirlo La noche y el día se fusionan en un único momento Más o menos Y conseguimos lo que es esta imagen ¿Esto es un anochecer? No, no lo es del todo Pero ahora os explico más o menos como hay que llevar un anochecer Porque un anochecer simplemente se basa en añadir un color de tinte en el cielo Y desactivar el sol No tiene mucha más historia Bueno, en definitiva Vamos a explicar lo que es el este La elevación, pues ya habéis visto de que si yo voy a activar el IPR Si yo voy dando valores Vamos a poner treinta Va ascendiendo el sol ¿Veis? Si yo le doy sesenta Va ascendiendo Y según va ascendiendo el sol Lo que es el ambiente Lo que es la tonalidad del cielo Se va ganando lo que sería en más tonalidad En más azul Esto sería el punto más alto Lo que sería el punto más alto de lo que es Este es el cénit solar Desde el punto de vista de lo que es el valor de la elevación del sol Vamos a dejarlo en treinta Porque más o menos ya el sol estará más o menos por esta altitud Y esto del azimuth es simplemente el eje de rotación Y por tanto la rotación del sol es de cero a trescientos sesenta grados Vamos a verlo bien Vamos a ponerlo en ciento ochenta ¿Veis? Como aquí ya el sol está pegando prácticamente en un aspecto más frontal Vamos a ponerlo en doscientos setenta ¿Veis? Como por aquí se ve que prácticamente está por delante del faro Vale, vamos a ponerlo de nuevo Bueno, vamos a ponerlo en sesenta Ya empezará aquí Ya empezará a bordear por la parte trasera del faro Y yo, sobre todo, para moverme muchísimo Lo que hago es que yo quiero que esté el sol en pantalla ¿Veis? Que prácticamente... ¡Ay! Aquí está Casi, casi Voy a bajar lo que es su elevación Y aquí ya lo tengo Ya tengo el sol en pantalla Ya puedo empezar a manipular realmente los otros elementos que quiero ¿Cuáles son los otros elementos? Por ejemplo, la intensidad La intensidad, esto no hace falta decirlo Como cualquier luz Según yo aumente Esto, pues, toma ya Destructor de retinas Terminator otra vez Si, ya tiene aquí el fénix ya también diciendo ¡Mis ojos! Bueno, en definitiva Y luego después Este valor se complementa con este Este, digamos Se asemeja Tiene pequeñas semejanzas Con lo que fue el tutorial de lo que es el meslite Que se aparecerá aquí arriba En el cual Si yo le quiero dar Un color específico O característico A mi sol ¿Qué tengo que hacer? Aquí, en el sol tinte Que este es el del cielo Pues simplemente Yo despliego Y si, por ejemplo Le quiero dar este azul ¿Veis? Toma esta tonalidad de azul Y obviamente Si yo voy subiendo la intensidad Pues irá ganando Este azul Bueno En su justa medida Vale Vamos a ponerlo lo que es en blanco Vale Porque aquí El más importante Es la tonalidad El tinte que yo le quiera dar Al cielo ¿Veis? Si yo le doy Este tono azul Más o menos Puedo tener un tono Más o menos nocturno Pero si yo le doy Este tono Súper oscuro Y ya Se apago el sol Que obtengo Un ambiente más nocturno No tenía más misterio No tenía muchísimo más misterio Era eso Vale De hecho Lo que vamos a seguir Es Vamos a poner de nuevo Lo que es el tinte Aquí en blanco Y ya de esta manera Vamos a hablar de lo que son Ya con esto Está prácticamente repasado Esto no hace falta decir mucho más Este es el tamaño De lo que es el sol Si yo le doy un 5 Pues obtengo Un sol más grande Y por esto Era tan importante Haceros el tutorial De lo que era El sol realista Con After Effects ¿Por qué? Porque esto era un sol Muy plano Esto no sirve Para crear una imagen Digamos que Fotorrealista Realista Ni siquiera De ambiente cartoon Porque tenemos un elemento Demasiado plano Y frente a un objeto Que goza perfectamente De tridimensionalidad Esto no concuerda Por eso era tan importante Haceros ese tutorial Para que luego En postproducción Podáis hacer una composición UFX Espectacular Un tutorial Que por cierto Os dejo aquí arriba Vale Pues ya en un pispas Os he explicado Todos estos parámetros Solo me quedan estos dos Solo me quedan estos dos Que es realmente Es muy fácil de explicar Simplemente Lo que es la turbidad Esto es más que nada Como queréis Que esté de cargado Vuestro ambiente Es decir Esto es lo que contiene Aerosol Hielo Niebla Nubosidad Que sea un ambiente Más nuboso De esta manera Podéis conseguir Atmosferas Muy muy cargadas Es como si le diésemos Esta luz Es como si esta luz No es que sea lo mismo Pero para haceros una analogía Es como si tuviese Un carácter Muy volumétrico Vamos a ver Vamos a darle 5 ¿Veis? Como empiezo ya a cargar De forma más nubosa A mi escena Como empiezo yo A cargar De forma de que la atmósfera Esté más condensada Es como que prácticamente Es un ambiente Para sobre todo En escenas O animaciones Que queréis darle Mucha tensión O queréis darle Una tensión Pues obviamente Tenéis que darle O lo podéis conseguir O la podéis adquirir Dándole Bastante nubosidad O con bastante niebla Con este parámetro Y ya Si pongo 10 Pues fijaros Más todavía Pero tampoco No mucho Esto ya es pasarse O sea Yo creo que con Con 3 Por lo general Es ir a partir de aquí Ir jugando Y ya por último El último valor Que realmente Merece la pena comentar Porque prácticamente Esto es todo Pues simplemente Es el gron albedo Esto es simplemente Como la superficie La que viene a ser al suelo Se va a reflejar En vuestra atmósfera Es decir Como veis aquí Esto está un poquito Más oscuro Esto está oscuro Precisamente porque Tenemos aquí Todo esto Como se va reflejando Aquí Es como digamos De que es La parte del horizonte Si yo quiero aclararlo ¿Veis? Si yo voy aclarando La parte de aquí Toda la parte de aquí Va Va obteniendo una tonalidad Mucho más clara De esta manera Tenemos Digamos que una atmósfera Por así decirlo Con un horizonte Un poquito más claro Y esto os puede también ayudar Pero esto simplemente es jugar Esto es realmente Como vosotros queréis Vosotros y vosotras Queráis Otorgarle Esa personalidad A vuestra escena A vuestras secuencias A la hora de llevar a cabo Pues determinados tipos de ámbito Que queréis tensión Que queréis por así Hacer un entorno más animado Y todo eso Pues esto Con todo esto Podéis conseguir Unos resultados brutales Y si vais a generar Ya sea este exterior Vais a generar ciudades Vais a hacer cualquier tipo De ambientes Esta luz Os puede ayudar Muchísimo A conseguir Un realismo Muy bestia Y luego de esta manera Si luego después Porque obviamente Siempre Todo proceso Que se haga en producción Por 3D Se tiene que potenciar Con lo que es la postproducción Podéis darle O le podéis después Podéis hacer Que adquiera Una tonalidad Mucho más maravillosa Podéis darle Distintos tipos De tonalidad Por eso es tan importante Iros mostrando No solo a la producción Sino también a la postproducción Para que veáis Como se complementan Todas las técnicas Hasta que consigáis El producto deseado Y bueno Pues este ha sido el tutorial Ya es el último tutorial De esta serie cortita Y ya El que viene Es el primer capítulo De lo que sería Pull Loin It Y después Vendrá Xgen Pelorrizado Y también irá viniendo Tutoriales de piel Alternativa Mapa de desplazamiento Que será con ZBrush Y más tutoriales Porque ya sabéis De que yo siempre Estoy al tanto De vuestros comentarios De vuestras sugerencias Y poco a poco Poco a poco Porque los tutoriales También tienen mucho trabajo Voy sacando Todo lo que me vais Pidiendo Lo que me vais solicitando El canal Así que por lo demás Espero que os haya gustado Que hayáis aprendido Darle a like Suscribiros Activar la campanilla Y sobre todo Nos vemos próximamente En los siguientes vídeos Tutoriales Y demás locuras de ODE Así que Muchísimas gracias por todo Y un fuerte abrazo Y un saludo A todas Y a todos ODE Gracias.